Hola amigos de Turbo, nos encontramos el día de hoy en el lanzamiento del nuevo Audi Q7 y nuevo Audi Q8, ambos buques insignia de la marca con tecnología Mind Hybrid para una conducción más eficiente. Los dos modelos vienen en dos versiones, para el Q7 tenemos la versión Ambition y la versión Attraction Plus y para el modelo Q8 tenemos la versión Ambition y la versión Black S-Line. Dentro de los cambios que podemos observar en estos vehículos, vemos el diseño exterior, ahora el Q7 viene con unas líneas un poco más elegantes, progresivas, el Q8 a diferencia viene con líneas más fuertes, más potentes. Lo que podemos encontrar en este nuevo Audi Q7 y es importante saber es que este es el segundo facelift de la segunda generación. Cambios importantes que encontramos ahora son la nueva parrilla single frame, que tiene una vista un poco más robusta, el nuevo alineamiento de la marca que está presente con el nuevo emblema bidimensional. Adicionalmente tenemos nuevos faros Matrix LED con una nueva tecnología, un nuevo diseño de aro también disponibles, y esos son los cambios significativos que encontramos en esta nueva versión. Para el caso del Q8 encontramos también diferencias sustanciales muy similares a las del Q7 con una parrilla single frame un poco más robusta, la diferencia también en la toma y escape de aire. Encontramos también el nuevo emblema bidimensional en la parte delantera como posterior, que es el nuevo alineamiento de la marca. Luego diseño de faros que encontramos con nueva tecnología, nuevos aros también disponibles que tenemos y los tres colores nuevos en la familia de Q8. En la parte interior, la amplia pantalla touch como siempre, dando los acabados, características que nuestros clientes están buscando. Otra novedad que traen estos dos vehículos es que los asientos de cuero ahora son calefactables con ventilación, lo cual en invierno nos ayuda a no sentir tanto frío y en verano, si es que ha estado el auto expuesta al sol, cuando nos sentemos no tengamos esa sensación de que nos quema al sentarnos. Especialmente para las mujeres cuando usamos vestido o una falda, que eso suele pasar. Pero eso es parte de la insignia de la marca, que siempre está pensando en la mejor experiencia de conducción de nuestros clientes. Ambos conservan la motorización de 3.0 de la versión anterior, pero ahora con la tecnología Mind Hybrid. Con 340 caballos y 500 Nm y una aceleración de 0 a 100 de 5.9 segundos. La gran diferencia de estos dos modelos es que el Audi Q7 tiene tres filas de asientos para unas familias más extensas, mientras que el Audi Q8 tiene solamente dos filas de asientos. En medidas son realmente similares, la diferencia es muy poca, pero el público es el que va a decidir cuál de los dos modelos elegir dependiendo de sus necesidades. Si son una familia de 5 a más o si son una pareja o una familia más pequeña con el Q8. El modelo Audi Q7 lo tenemos con un precio desde 94.990 dólares, con un bono de lanzamiento de 4.000 dólares solo hasta el mes de octubre. Y el Audi Q8 lo tenemos con un precio desde 112.990 dólares, con un bono de descuento de 3.000 dólares también solamente hasta octubre. Los invitamos a que conozcan a estos dos modelos nuevos en nuestros locales a nivel nacional en Lima, en Audi Centrum Lima y Audi Centrum Derby, en Trujillo, en Audi Manucci y en Arequipa, en Audi Arequipa. También pueden seguirnos en redes audi-perú y en nuestra página web audi.com.pe.